Este miércoles se inauguró en Quito la séptima reunión de ministros de seguridad pública de las Américas. El objetivo de la cita continental es fortalecer la cooperación internacional para la lucha en contra del crimen organizado, el narcotráfico, entre otras amenazas. Paul Romero, con más del tema. A la cita en Quito asisten 14 ministros de seguridad pública del continente. Los funcionarios buscan mecanismos para fortalecer la cooperación internacional y enfrentar las diferentes amenazas que tienen los estados. La ministra de gobierno María Paula Romo, anfitriona de la cita continental, citó algunas de ellas. La delincuencia organizada transnacional, las diferentes economías criminales, el tráfico de drogas, la minería ilegal, la trata y el tráfico de migrantes, la movilidad humana riesgosa, la vulneración de la información, entre otras. Romo admitió que existen debilidades, como el intercambio de información entre los países. El desarrollo de operaciones coordinadas e investigaciones conjuntas, la cooperación en contra de la impunidad y la necesidad de incrementar las medidas de confianza entre los principales actores. No obstante, el ministro de defensa de Colombia, Guillermo Botero, consideró que con Ecuador existe una importante apertura e intercambio de información para neutralizar a las bandas criminales que afectan a los dos países. Ya la frontera es un lugar donde los delincuentes no tienen refugio, porque antes había un jueguito que era pasar de Colombia a Ecuador y no los podíamos perseguir, y luego pasar de Ecuador a Colombia y Ecuador tampoco los podía perseguir. Hoy en día estamos actuando de manera coordinada. La reunión de ministros de seguridad pública de las Américas terminará este jueves con una declaración conjunta sobre los acuerdos alcanzados para la cooperación regional. La reunión de ministros de la Universidad 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 de Madrid.